Es momento de hablar de algo delicioso, una rica opción para que puedas alimentarte, nutrirte bien. En la sugerencia de hoy tengo la lechuga. Te voy a contar un poquito de las propiedades y beneficios que trae la lechuga. Te comento un poquito. Más allá de ser muy fresca y una deliciosa opción para tus ensaladas, tiene propiedades diuréticas. Evita la retención de líquidos, así que ya sabes cómo puedes ayudarte a eliminar esos líquidos. Es una hortaliza que cuida el corazón porque contiene flavonoides. Me encanta, personalmente soy fanática de la lechuga. Contiene queratina. Es realmente deliciosa. Tiene la propiedad de disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Protege la mucosa gástrica. Y bueno, una rica ensaladita, lechuga, tomate, cebolla. Excelente opción. Me encanta. La revista al día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.